Luego voy a hacer un tema de Charlie, que el tema mío también tiene que ver con esto, así que... Chama, y yo siempre lo quiero. ¡Gracias! Y condenarnos a ser siempre ajenos, ajenos a todo lo que se mostró. ¡Gracias! 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya nunca más serán. En tus pesados cuchares Hay mucha muerte detrás de esos espejos de dios Siempre nos vieron, no sé, qué más decirte hoy Si no me hubiese muerto ayer Me hubiera quedado allí con vos Con esa sonrisa muy triste y un café con leche Y hay una fruta Tus manos, tus marcas, ya nunca más te verán ¡Gracias!